Muchas gracias, sí, sí, Patejo es una banda que sin tener éxito sacó grandes éxitos, los chicos. No, bueno, hicimos un combinado porque teníamos ganas de hacernos y también estábamos en pleno proceso de composición de un nuevo disco y nos pareció apropiado, nos lo propusieron y fue un acierto porque nos funcionó muy bien, la verdad, los chicos vienen muy bien, está vendiendo muy bien. Y nos vino bien también porque pudimos repartir esas rolas de los primeros discos, así que fue lo que nos sentamos aquí, bueno, lo he hecho. Chicos, ¿cómo fue la convocatoria a este primer festival musical Cinco Sentidos? No lo sé, ¿a qué te refieres? O sea, ¿de quién fue la convocatoria? ¿Quién los convocó para participar en este festival? No, no lo he entendido. Correcto. Pues, Emanuel, que es gran amigo nuestro y también promotor, estuvo la iniciativa a ser definitiva, y bueno, solo se lo agradecemos. Desde el 2005 que se formaron, su salida de Argentina, ¿cómo han visto que ha cambiado desde la razón por la que salieron de allá al día en el que se encuentran, al momento en el que se encuentran? ¿Argentina? ¿Argentina como campeón? No, no, ustedes, como la banda, como la razón por la que salieron. Nosotros crecimos, envejecimos, menos pelo, más bañas. En realidad, partecimos esto en México, yo soy atendido, ella también, pero los otros chicos son. ¿Venían con la idea de formar un grupo acá o simplemente fue la salida? No, 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 no nos conocíamos, no nos conocimos en México y sí, bueno, no le formaron específicamente al grupo, sino que bueno, como músicos sí, siempre estábamos en diferentes proyectos. Y bueno, empaté tuvo, bueno, fue una razón de que empaté empezó a funcionar muy bien y bueno, que estamos hoy, después de siete años, casi ocho, de disfrutados, casi disfrutados. Bueno, ahorita estamos terminando de componer el nuevo material. Vamos a hacer un disco bastante grande, yo creo, entre veinte y treinta canciones y lo vamos a, esperamos estarlo presentando en enero de 2014. Con respecto a las otras preguntas, se les confirmó con respecto a lo del cántel que ahorita está anunciado y que iban a estar acordando con otros artistas, ¿qué opinan al respecto? ¿Y qué expectativas tenían ustedes al iniciar Puebla nuevamente? Pues siempre nos da mucho gusto venir a Puebla, siempre nos ven muy bien, nos ven gustando como quisiéramos, estando tan cerca. Pero, y del cántel, bueno, muy bien, es un cántel muy variado, artistas de mucho menor, artistas que nos parecen muy buenos, nos respetamos mucho. Así que siempre, siempre da mucho gusto compartir cartel con ese tipo de gente, con ese tipo de artistas. Mencionas el aspecto de artistas importantes, importantes como ustedes. Esto es lo que genera convocatoria, esto es lo que genera que la gente venga. ¿Han ustedes revisado Twitter de fans, de cómo está ahorita esta plaza actualmente? ¿Y qué piensan ustedes actualmente ahorita en materia de promoción? ¿Cómo estamos trabajando con las disqueras? Sobre todo, en la actualidad ya no están funcionando y muchos artistas reconocen, mil veces prefieren trabajar en independiente y a través de las redes. Pues sí, nosotros somos independientes y la plaza de Puebla, sí, siempre hay un buen feedback de Puebla. Veremos, veremos cómo está ahora. Puebla, se pone en tinto, también se pone mucho evento gratuito, porque están muy acostumbrados a los eventos gratuito también. Les cuesta soltar el trabajo a veces, pero bueno. Pero sí, después la independencia sigue. Para nosotros es un camino de... No es una elección, sino que ha sido una necesidad. Y lo sigue siendo. Tenemos un gobierno de una agencia, nos apoyamos mucho, muy grandes. Seguimos sin tener disqueras por ahora. Y nos ha ido muy bien, con ese equipo. Ha sido muy trabajoso, pero nos ha ido muy bien. Y bueno, creo que la industria afronta constantes cambios. Y cuesta mucho adaptarse. Bueno, a un cierto bloque de industria le cuesta mucho adaptarse a los cambios constantes que tiene la industria musical. Pero bueno, por eso es que también... Pero eso ha sido bueno. Porque eso ha dado pie a que haya mucho terreno independiente. Y que se conozca música que por ahí en otros tiempos o con otros esquemas... No hubieran trascendido, que no hubieran podido grabar, no hubieran podido... Tardis, pues... Y bueno, si quieras que vistan a artistas a una cantidad de artistas limitados. Y comúnmente andan siempre tratando de repetir la fórmula que les ha dado tanto dinero en décadas anteriores. Entonces cuando un artista hace algo que no entra dentro de ese esquema... Comúnmente los empresarios, haciéndolo bien, minimizan riesgos y dicen... No, esto no, voy a decir... Tengo lo que es por dinero, por dinero, por dinero, por dinero. Entonces qué bueno que hay independencia y que pueden haber matas como Paté y muchas otras... Que andan por otros canales no externos. Muchas gracias. Si han conseguido...